Milagros Germán se compromete a impulsar el sector cultural dominicano. La comunicadora Milagros Germán ha sido designada por el presidente Luis Abinader como ministra de Cultura luego de haber durado más de un año al frente de la Dirección de Comunicaciones, DICOM. El cambio fue realizado mediante el decreto 544-21 emitido la noche de este lunes. Germán ocupará la posición en sustitución de Carmen Heredia de Guerrero con efectividad al día 10 de octubre del 2021, mientras que Heredia de Guerrero fue designada asesora del Poder Ejecutivo en materia de políticas culturales con asiento en el Palacio Nacional, con efectividad al día 10 de octubre del 2021. Germán agradeció al presidente Luis Abinader su designación como ministra de Cultura y dijo que asume el rol que con el compromiso de hacer cumplir su visión de una república dominicana que impulsará el desarrollo cultural. Con el artículo 1 del decreto 543-21, Homero Figueroa fue designado director de estrategia y comunicación gubernamental. Y con el artículo 2, Daniel García Archival quedó designado director de prensa del presidente. Un trabajo fuerte ese director de prensa. Sí. Ah, ¿cómo? Daniel García Archival. García Archival. Buen periodista también. Sí. Buen periodista. Un periodista destacado, veteranísimo también y que siempre ha estado en primera línea junto con Luis Abinader y ya le subieron un poco el rango porque estaba ahí junto con la diva en Milagro Germán. De hecho se pensaba que iba a ser él el natural director de comunicaciones del gobierno, pero el cargo recayó en Milagro Germán que desde su primer día pues no estuvo exenta de críticas, desde el primer día un bombardeo constante y sin cesar contra ella, increíble. No, que es un trabajo muy fuerte. Un trabajo que usted tiene que ser eso. No de los trabajos que usted, por ejemplo, pone a fulano, que él aprende, pero usted estar ahí en comunicaciones del presidente, estar pendiente a... Claro, a todos los discursos y todo lo que... No, que no puede hacer una falta en parte que si el presidente se equivocó ya... Ya usted sabe cómo que va. Claro, eso es algo muy delicado que tiene que... Este caballero puede hacer buena función Archival. Tanto Archival como Homero González, ¿qué se llama? Homero Figueroa. Homero Figueroa, sí. Homero Figueroa es... Homero Figueroa es... Homero Figueroa, que es un periodista también conocido, fue director del periódico Diario Libre, también ha sido presentador de programas de debate, ¿verdad? Sí, sí. No, tiene buena experiencia el caballero. Sí, así es. Buena elección, debió ser desde el principio, debió ser él, para mí, desde el principio. Pero ojalá que todo marche bien y se ve que el presidente Luis Abinader está acomodando las cosas donde van. Porque usted sabe que son un gobierno nuevo y hay veces personas que usted le ve el perfil y no da para eso. Claro, es bueno reivindicar y traernos a personas, porque uno nunca sabe. Si tú no la pones en esa posición, y mamá Milero Germán, que tiene todo el tiempo en esa área de las comunicaciones y de la televisión, es bueno poner nuevas cabecillas, nuevas personas que pueden hacer un cambio y quién sabe hasta dónde puede llegar, porque uno nunca sabe, porque es bueno sacar a esa persona que estaba antes y poner otras, y quién más que ella, que como decían cuando dirigió Los Sobranos, la mamá puesta en la televisión y continúa, y sabemos que de la trayectoria que ella tiene, para mí, ya era un buen trabajo en esa posición. Así es, así es, porque no es lo mismo usted ser presentadora, que usted. Es productora, ser un agente de los medios. Claro que usted. Porque ahora ya está en el gobierno con otras responsabilidades. No, es que hay que ser responsable, que no diga que yo soy hija del presidente, que yo voy a, no, es una responsabilidad muy fuerte. Muy fuerte, sí. Sabe que hay que estar activo en ese ámbito. ¿Y cómo? ¿Y cómo? Sí, sí, claro. Sí, también tenga la capacidad. Pero en el año que estuvo ahí, tuvo mucha crítica. No tiene, entonces, por eso la movieron. Es una mujer muy inteligente y todo, pero hay trabajos que pesan, que son una cosa muy comprometedora. Usted está al lado del presidente en comunicación. Eso no dice que no, que faltó fulano, no, que faltó una hoja, no, usted que no. Inmediatamente usted murió ahí con flores de una vez. Sí. Entonces, este caballero, aparte de que he estado al lado de Luis Javinader todo el tiempo, sabe de la materia, es periodista, de larga data. Correcto. ¿De dónde la mañana? ¿De dónde la mañana? Es una gente de cultura. Si hombre, usted le puede hablar de ese bombillo y por ahí arranca. Cultura general. ¿No entiende? La leyenda. Él está cómodo ahí. Y usted va a ver que ahora no va a ver tanto. Aunque ahora lo que no me gustó fue que fue a Estados Unidos y él dijo que iba a ayudar a los medios de comunicación dominicanos allá. Y dijo que porque ellos contribuyeron a la campaña del PRM allá en Nueva York. Y yo creo que eso no está bien. O sea, el dinero público no es para hacer lo mismo que hizo el gobierno anterior, que tú sabes que eso era dándole dinerito a los medios digitales, ¿sabes? Para agarrarlo y para que hablaran bien del gobierno. Eso es lo que hacía la DICOM, ¿verdad? La DICOM de antes, sí. O decían que lo hacía, pero por eso. La que sea la que paga la publicidad. Ajá. Ok. Entonces, así no se puede porque no es verdad que tú una página de Estados Unidos que es ok, de dominicanos en Estados Unidos, no es verdad que tú le tienes que ayudar, ¿no? ¿Qué pasa? Ya en Estados Unidos, todos los negocios dominicanos en Estados Unidos quieren anunciarse. Eso no es que no. Entonces, mejor busca los negocios, mejor que busca los negocios de allá dominicanos, que pagan bien, que quieren anunciarse y no busque al gobierno para que te ayude, ¿qué es eso? No, pero también puede tener una publicidad de la presidencia, eso es cualquiera puede tenerla. No, se puede tenerla, pero tú sabes que... ¿Qué por cuña, tú dices? ¿Qué por cuña y por compromiso político para las futuras elecciones que vienen? No, no se puede. Eso es así. Ahora, ahora, Milagros de Mamba para Cultura. Y a la gente que nos llama, el 809-725-0505, Milagros de Mamba para Cultura. ¿Ustedes creen que ella puede hacer una buena gestión para allá? Sí, puede hacerla porque ella ha estado en el medio. Bueno, no sé, ya después le daremos una valoración, ¿verdad? Pero una gestión mucho mejor puede ser Milagros de Mamba en Cultura, que siempre dicen que Cultura nunca hace nada en este país. No, lo va a hacer ahora porque si no hace nada la mueven. La dispara. Eso es lo que dice. De una vez. No, este gobierno no es así, usted no está haciendo nada, lo mueven, volado. Y siempre hay uno en la banca, por loco, por meterse al juego. En el círculo de espera, falló. Y esos son los que más calientan por abajo. Mira, fulano, notación, no la baila como ella, te dije a ti. Que a la toma, bueno. Manda, manda a 20 gente. Manda a 20 gente. Y consigue en firma, o sea, que eso se mueve todo con firma. Tanto a favor, tanto en contra. Tú sabes cómo es. Vamos a poner a su lado. Y voy a amarita a fulano. Sí, sí. Tú a ver que ahí te va a decir lo mismo que yo te dejo. Yo le dije a matar el gordo allá en los rieles. Se hacen con ponerla por ahí, por abajito. Sí, por abajo. Porque seguro puede ser otro también le pasó a Milagros también ahora. Pero ya ustedes saben que lo de Milagros, pues. No, lo que pasa con Milagros, Milagros es una mujer de altura, que usted no puede venir cuando nunca va allá. No, no. Es una mujer de la casa. No puede decir que ponerla directora. No. Directora, que se yo, ¿qué? Se sientan con ella, hablan con ella, está dispuesta. No es decir que hay una designación sin hablar con ella. No, no, no. No, con ella hablado. Eso todo está hablado. Son personas muy públicas. No, claro. O sea, el decreto no examina el decreto. Y uno ve que no es algo que fue de una noche a la otra. No, eso fue algo ya planeado, algo estudiado, ¿verdad? Porque se dice, mira, el decreto dice que se va a eliminar tal. O sea, ya eso, ya con ese artículo, ese artículo del decreto, encaja muchas órdenes que no se dicen, que nosotros no conocemos, que vienen directamente de la presidencia de la república. Eso es así. Señoras y señores.